¿Qué es la asamblea de Asunción? Bueno, nosotros arrancamos en diciembre, el 27 de diciembre fue la asamblea de Asunción y nos planteamos dos ejes de trabajo. Nosotros decimos que hay uno que es interno y otro externo. El interno tiene que ver con convocar a la matrícula a participar activamente de las cuestiones del colegio, de las gestiones, de las reuniones, que asuman un compromiso. Notamos que estos últimos años como que hay una baja en la participación muchas veces, entonces queremos convocarlos a participar, un poco a nivel provincial. Entonces una de las primeras cuestiones que hicimos fue empezar a recorrer con la Junta Ejecutiva diferentes localidades de nuestra provincia. Ya estuvimos en la zona del norte, en Santa Ana, Chajarí, también estuvimos en Concepción del Uruguay. Entonces nos proponemos un poco recorrer las regionales, apoyar a los presidentes regionales y seccionales y convocar a los matriculados, escucharlos, cuáles son sus inquietudes, sus propósitos, sus objetivos como para empezar un poco a delinear la gestión que vamos a desarrollar en estos dos años de estar al frente del Colegio de Arquitectos. Después la otra gestión tiene que ver hacia afuera, posicionarnos como colegio, como institución en la comunidad, reflexionar acerca de cuál es el rol del arquitecto en la comunidad. Nosotros hablamos del rol del arquitecto urbanista, nuestra profesión es arquitecto urbanista, las facultades son de arquitectura y urbanismo. Entonces queremos establecer una fuerte presencia en ese sentido. Notamos que en muchas ciudades falta planificación, falta desarrollo urbano y falta obviamente la participación de las instituciones como las nuestras. Entonces empezamos a pensar un poco cómo incorporar el rol del arquitecto urbanista en la sociedad. Así que en esas visitas que estamos haciendo en la provincia, también aprovechamos y nos reunimos con los intendentes, les llevamos algunas propuestas. La situación por ahí es diferente en las diferentes localidades, pero en general hay como una cosa común que es la falta de planificación, ya sea de planos urbanos, de códigos de edificación. Entonces lo que hacemos es asesorar mucho en eso. Y obviamente sobre esos dos ejes va a ir todo lo que hagamos de capacitación, actualización profesional. Va a haber capacitación tanto para urbanistas, pero también para lo que es el ejercicio profesional independiente de los arquitectos. Y sin duda que uno de los principales desafíos de las instituciones intermedias y sobre todo en una nueva gestión como esta que recién arranca a fines de diciembre del año pasado es involucrar a los profesionales a que participen, a que sean parte de las decisiones y se involucren en todo el funcionamiento institucional. Y principalmente, en el caso de los arquitectos, también a los jóvenes. ¿Cómo lograr que los profesionales se integren y se involucren en el colegio? Nosotros este año, el colegio cumple 30 años. Fue creado en el año 90. Entonces en el marco de esa conmemoración de los 30 años, vamos a empezar a iniciar a hacer, por ejemplo, estamos pensando en una capacitación anual, la actualización profesional, que va a ser a nivel provincial. La idea es convocar a todos los colegas a participar de diferentes puntos de la provincia en un solo evento, en un solo lugar. Lo mismo hacer con todos los eventos que hagamos de, por ejemplo, de encuentro, de generar por ahí el encuentro entre colegas, como un hecho de camaradería, de que podamos reflexionar. Siempre nosotros decimos que nuestra casa natural, digamos, donde se puedan hablar temas de arquitectura, es el colegio arquitecto. Entonces por ahí desarrollar el encuentro social, también vamos a trabajar sobre eso. Y todo en ese marco de los 30 años que cumple el colegio, ahora en el 2020. Nuestro colegio desde hace años que organiza el curso de nóveles, que se hace todos los años. Ahí se reúnen todos los nóveles de la provincia, generalmente se hace acá en Paraná, donde los empezamos a conocer. Pero también hemos notado en las diferentes regionales, hay un montón de autoridades que asumieron, hubo un recambio de autoridades en diferentes puntos de la provincia junto con nosotros. Y notamos la participación de algunos colegas muy jóvenes, recién recibidos, que ya empiezan a participar como vocales o como colaboradores de las regionales. Y yo creo que por ese camino, ya cuando se suman algunos colegas, creo que van a empezar a sumarse el resto. Hay un interés de participar. En general hubo una renovación estos últimos años de lo que son las autoridades del colegio, en los diferentes puntos de la provincia. Así que creo que esa tendencia nosotros lo que vamos a hacer es reforzarla, con estas capacitaciones, estos encuentros. Y obviamente todo lo que generamos siempre, que es organizar concursos, que también es algo muy importante, y trabajar en conjunto con diferentes entes del Estado, empezar a marcar una agenda de trabajo en común, con la provincia, con los municipios. Y sin duda es que uno de los desafíos más importantes también de un colegio, como el de los arquitectos, y es algo con lo que viene insistiendo la institución hace muchos años, tiene que ver con la necesidad de planificar nuestras ciudades. Los arquitectos y urbanistas son quienes están capacitados para manejar estos procesos de planificación participativa, que integre distintos sectores, que integre distintos saberes, pero que sea realizado con criterios y con un eje claro de saber qué modelo de ciudad necesitamos. Creo que por eso nosotros tenemos que posicionarnos, como institución y los colegas, los arquitectos como urbanistas. Ese trabajo obviamente va a llevar mucho tiempo. Nosotros empezamos ya a dejar documentos, a generar, por ejemplo, me acuerdo en Concordia hicimos un taller donde nos juntábamos a debatir acerca del plan de ciudad o el modelo de ciudad que queríamos para Concordia. Y eso obviamente invitamos a los concejales, a técnicos de la municipalidad, al intendente, y todos se fueron sumando. Es como que hay que hacer mucho un trabajo como didáctico, de docencia, enseñar ciertos términos, conceptos, que ellos también empiecen a familiarizarse, especialmente, por ejemplo, los concejales, que son quienes dictan las ordenanzas, pero también la parte ejecutiva, digamos, los intendentes, los técnicos que tienen trabajando con ellos, que muchas veces no manejan ese tipo de conocimiento que es muy específico de la planificación. Entonces, un poco, generar esos encuentros, esos talleres, capacitaciones, darle difusión a las diferentes ciudades donde lo vamos a hacer. Yo creo que que se empiece a hablar del tema, que se ponga en la agenda, en la agenda pública, va a llevar a que muchas veces se empiecen a participar, por lo menos ese fue el resultado que tuvimos en Concordia, digamos, donde nosotros tuvimos, yo fui el presidente de la regional de Concordia, tuvimos un proceso de dos años, que cuando asumimos el problema en Concordia, que se había aprobado, libro cerrado, digamos, un código que no estaba consensuado con nadie, ni siquiera con el Colegio de Arquitectos. El Intendente nos convoca para empezar a debatir ese tema. Y en dos años, donde organizamos esos talleres, encuentros, foros, se armaron consejos de debate, establecimos un código, un código nuevo de actualización, que se basa en un modelo de ciudad, porque también ese es un error que cometen muchos. Hay muchas ciudades que no tienen planes, planes de urbanismo, pero sí tienen código. Cuando en realidad lo primero que tenés que tener es un plan, un objetivo de ciudad, un modelo de ciudad, para después empezar a definir, por ejemplo, el código que es la normativa de aplicación. Hay mucha gente que se confunde. Por ahí, en diferentes ciudades, el código ayudó a mantener ciertas estructuras. Yo digo que las ciudades de Entre Ríos todavía tienen la chance de ser grandes ciudades, tienen solución, digamos. Con buena planificación se puede resolver. Por ahí, en otras partes del país, ya estaba la situación un poco más complicada. Nosotros todavía tenemos una escala manejable, estamos a tiempo de solucionarlo. Y ese tipo de cuestiones nosotros las empezamos como a difundir, a hablar y a ponerle una agenda, digamos, una agenda pública de las localidades. Entonces, al finalizar nuestra gestión en Concoria de dos años, nos fuimos con un código nuevo, actualizado, que está basado en un modelo de ciudad. O sea, se estableció primero qué ciudad queríamos para después establecer la normativa que iba a acompañar eso. Y Fernández nos decía recién que Entre Ríos está a tiempo de corregir los problemas que tienen sus ciudades. Está a tiempo por la propia escala de las ciudades entrerrianas. Todavía no son grandes metrópolis, sino que en algunos casos las principales ciudades, Paraná, Concordia, Guolehuaychú o Concepción del Uruguay, son ciudades intermedias que todavía pueden corregir los problemas de planificación o de falta de planificación que ya se está viendo. Apuntar al modelo de ciudad y luego hacer un plan para de ahí lograr recién los códigos. Pero en este proceso, además de la participación, también una de las claves puede llegar a ser integrar técnicos, políticos y los empresarios involucrados en toda esta industria de hacer ciudad. Le preguntamos a Fernández si esto es importante, integrar estas distintas miradas de los actores que participan en el proceso. La planificación urbana es interdisciplinario, no es solo lo técnico. Ahí entran un montón de actores. Nosotros trabajamos mucho con eso, con el consenso. Entonces empezamos a armar foros donde participan, por ejemplo, los inmobiliarios, los constructores, los ingenieros. No es solo técnico, también las universidades pueden hacer su propuesta también. Una ciudad tiene que salir, o el plan de una ciudad tiene que salir del consenso de diferentes actores. Y nosotros apuntamos un poco a eso. Y hablamos de urbanismo, pero también nosotros sabemos, porque hablamos semana a semana con los profesionales de la provincia de Entre Ríos, que hay muchos arquitectos de obra, que hacen viviendas, edificios, reformas, que son privadas y que por ahí uno dicen están despegadas de lo que es el hacer ciudad. ¿Le interesa a estos profesionales los temas de urbanismo y de cómo construir una ciudad? No existe arquitectura sin ciudad y no existe ciudad sin arquitectura. Entonces cualquier obra que se haga, que hacen los estudios independientes, profesionales, liberales, están interviniendo en la ciudad. Y siempre los arquitectos tenemos una mirada de conjunto, digamos, siempre pensamos una obra en particular, pero estamos pensando en el entorno, cómo va a funcionar, por ejemplo, si está en una zona patrimonial, cómo juega con el patrimonio. Nosotros tenemos una mirada amplia que tiene que ver con nuestra formación. O sea que todos estamos involucrados, digamos. Nosotros cuando hacíamos los talleres en Concordia, no iban solo urbanistas, iban todos los arquitectos de la ciudad, digamos, a participar y opinar, porque todo el tiempo estamos viendo, digamos, lo que le falta, lo que es necesario, las obras que son necesarias. Tenemos una mirada muy global de la ciudad, que no es solo particular de la obra que estamos interviniendo. Y el sector de la construcción viene de varios meses en caída consecutiva. Sin dudas que la recesión afecta muchísimo a la construcción, que es un área que dinamiza la economía. Le preguntamos a Carlos Fernández en relación a este tema, cómo ven ellos la coyuntura y cuáles son sus expectativas en cuanto a la construcción y a la actividad de los profesionales para lo que queda del año. Venimos de años bastante complicados, digamos, principalmente del 2018 en adelante, con todo el tema, bueno, que ya conocemos de la crisis económica que vivió nuestro país. Eso bajó muchísimo los metros cuadrados, digamos, que se fueron visando, por lo menos nosotros el dato que tenemos son los metros cuadrados que se visaron en el colegio de obra nueva de construcción. Eso bajó, bajó un montón. Pero yo creo que ahora con este cambio de gobierno hubo como, hay como una sensación de que va a haber un repunte, de que va a mejorar. Ya se está hablando de volver a recuperar el sistema de Procrear, tal como fue el original, digamos, que fue un programa que movilizó muchísimo, tanto arquitectos como constructores, como corralones, y eso ya empezó a salir en los diarios. O sea que estamos a la expectativa, con expectativas buenas, digamos, de que este año va a ser mejor. Obviamente nos afectó, digamos, y nos afecta todavía la inflación que hay, digamos, ¿no? Pero yo creo que si logran controlar un poco la inflación y empiezan a aparecer estos programas, como el Procrear, o la obra pública empieza a hacerse de vuelta, porque estuvo varios años parado, empieza a surgir, eso moviliza un montón, digamos, a los arquitectos en general, digamos, el que tiene su estudio, pero también el que trabaja para una constructora, el que trabaja en desarrollo urbano, eso empieza como a mover todo. Y la verdad que nosotros tenemos puestas las expectativas en que va a ser un buen año, que va a empezar a mejorar, digamos.